El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Scorima, mi huayqui, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país. Ay, 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 Dios mío. Excusas de todo tipo tienen los políticos para ocultar los delitos, ¿no? Pero en Twitter se están preguntando si huayqui es un amigo con derechos, un choquifuga. No, por Dios. No, pues, ya tampoco, tampoco, como diría Kenji. Huayqui es hermano, amigo, no un... tu pata, del alma. ¿Cuándo se hicieron patas? Bueno, lo ha contado el propio Abanto y el propio Scorima. Cuando Scorima empieza a defender a Dina Boluarte en las sazonadas. ¿Se acuerdan? Cuando el Perú estaba incendiado y cuando Aníbal Torres, que había prometido ríos de sangre, más o menos estaba cumpliendo. En ese momento, Scorima la defendía y por eso se hicieron amigos. No son novios, no son enamorados, aquí nada. No hay gato encerrado, hay Rolex prestado. Hay pulsera casi regalada. Pero la pregunta que tengo para los dos abogados es, ¿qué puede recibir un presidente? Antes de entender cuándo un regalo se convierte en delito, vamos a hablar de otro regalo para el cuerpo. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y en Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que este produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Nos pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Entonces, ahora empezamos con el doctor Salas. Doctor Salas, ¿cuándo un regalo se convierte en delito? ¿Qué regalo sí puede recibir un presidente? Explíquenos para que toda la audiencia entienda, usted además ha sido procurador anticorrupción. ¿Qué se le permite y qué no a un presidente de la República? Importantísima pregunta para el caso de la presidenta Boluarte. En primer lugar, existe un código de ética de la función pública. Determinados funcionarios, sobre todo los que tienen competencia en la resolución de casos o en la determinación de ciertas situaciones, como pueden ser contrataciones, están prohibidos de recibir cualquier tipo de regalo. Ejemplo, un juez, un fiscal, un presidente no pueden recibir regalos. ¿Por qué? Porque eso se presta a que ese regalo provenga de un administrado que en algún momento o va a tener algún caso en su conocimiento o ya ha tenido un caso en su conocimiento. Entonces, es imposible que en la administración pública el principio de imparcialidad en la solución de casos o determinación de situaciones pueda verse afectado a consecuencia de un favor que alguien te ha hecho, que es un regalo. Siempre que alguien te da un obsequio, se genera una suerte de compromiso, gratitud hacia esa persona que te ha hecho. Y más si te dan una pulsera con diamantes. Y ahí vamos a llegar. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte, siempre bajo la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Pero hay datos que van generando inconsistencias en las explicaciones. Eso es objetivo. Entonces, la presidenta recibe un préstamo inicialmente con la intención de regalo, lo rechaza, acepta el préstamo, no cumple la formalidad, que si hubiera cumplido una formalidad, eso sí sería suicidarse, porque significaría formalizar un hecho que no está permitido. Entonces, en este caso, la presidenta de la República, ¿qué iba a hacer? No aceptar el regalo, no aceptar el préstamo. Así sea su cumpleaños, decirle, discúlpame, pero tu rol es regalaselo a otro. Sobre todo, aparte del tipo de objeto que se le está trasladando, es la persona que se lo está dando. No es cualquier persona ajena a la administración pública, ajena a contratos, ajena a intereses de presupuestos. Es otro funcionario público. Y aquí viene. Entonces, ¿ningún presidente puede recibir nada? No, sí puede recibir obsequios simbólicos. Por ejemplo, un presidente va y visita Puno, los pobladores del distrito ubicado en Puno pueden ofrecerle un arreglo floral, una estatuilla, una cerámica. ¿Ese regalo es para Dina o es para la presidencia? Para la figura presidencial. Eso es importantísimo. No entra al patrimonio, no entra al patrimonio del funcionario, eso entra en un ambiente adecuado del Palacio de Gobierno. No, 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 o sea, es para la figura presidencial. ¿Y cuándo el regalo es para la presidenta? ¿Cuándo a Dina le pueden regalar algo? Es que en realidad no debería ocurrir eso, ¿no? Ella no debería aceptarlo. Ahora, hay, ojo, esto lo ha pasado con todos. No sé si tú recuerdas Castillo, el día que se estaba fugando, cuando entraron a hacer el allanamiento, encontraban unos cuadros con su figura, un cuadro, me parece, donde él estaba pintado. Claro, bueno, Toledo tenía uno en su casa, unos cuadros. Eso no está en el Palacio, me queda clarísimo. No, y él se creía, ¿te acuerdas? El último Inca, claro. Claro, por supuesto. Entonces, son obsequios que se les da, pero que habría que ver también en el contexto, ¿no? A veces los da el mismo pueblo y uno no puede identificar quién fue, ¿no? Por ejemplo, es la comunidad la que te entrega el obsequio. Bueno, es distinto, ¿no? Pero, como dice el doctor Cristian, yo creo que lo que tendría que haber, milagros, es como ocurre en otros países, una política, o sea, un protocolo. Así como se exige a las empresas, oye, autorregúlate para evitar estar dando coimas a funcionarios o para evitar actos de corrupción privada, ¿ya? Entonces, también debería regularse. Si el Congreso quisiera contribuir, eso es lo que debería hacer. Una norma que regule qué pasa con los regalos. Que, ojo, no solamente van a los presidentes, también a los ministros, también a los congresistas. Debería haber una regulación. Y con eso solucionaríamos el problema. Es más, hemos tenido incluso primeras damas en otros países que hasta aceptan regalos para vestirse, ¿no es cierto?, con prendas de diseñadores de su país. Y los usan, ¿no? Y lo dicen públicamente. Ya, pero eso es otra... Pero te das cuenta de la intención. Entiendo, otra la intención de poder lucir el diseño. Y lo declaras, y lo dices. Pero no dices, no, no te lo acepto como regalo porque si no lo tengo que declarar. Porque entonces tú sabes que no lo puedes aceptar. Claro. En ese caso... Entiendo. Ahora, se estaba comentando, vamos a entrar al terreno de los fiscales. Por ejemplo, que el fiscal Pérez tiene un auto, ¿no?, que ya quisiera cualquier ejecutivo tenerlo. Que el fiscal Vela tiene un departamento también de alta gama, entre comillas, porque le ha costado varios cientos miles de dólares. Y las malas lenguas dicen que a la doctora Benavides le guste el oro, ¿no? ¿A los fiscales también habría que investigarlos? Sin duda. O sea, todo funcionario público tiene una obligación. ¿Cuál es? Es transparentar su patrimonio. Por eso es que cuando una persona acepta el cargo de funcionario o servidor público, es obligado a declarar. Llegó con esto. Antes, durante y después. Entonces, partamos por ahí. Todos los funcionarios, Pérez, Benavides, Vela, Sánchez, Viena, todos deben ser investigados, primero, fiscalizados. Y si ocurre alguna irregularidad o dato de sospecha, investigado, por supuesto que sí. En el caso de los fiscales Vela, Pérez, también ahí tengo que cumplir con hacer una salvedad. Yo soy abogado también de la persona jurídica Partido Político Fuerza Popular. Y nosotros hemos denunciado al doctor Pablo Sánchez, a Rafael Vela, a Pérez, a Gorriti, a Vizcarra y a otros por una presunta organización criminal en relación al manejo de ciertos casos en el Ministerio Público conforme lo señaló formalmente en una declaración testimonial el señor Jaime Villanueva. Hemos hecho esa denuncia. Por eso es que mi opinión en relación a Pérez y Vela siempre va a tener cierto sentido. Cumplo con prestar eso para que no se me vea como el procurador anticorrupción este objetivo. No, yo estoy aquí ya con una parte sentada. Ya, entonces... Muy, está bien, queda declaimer, doctor. Se trata de ser transparente. Doctora, hemos tenido acceso a varias declaraciones del señor Villanueva. ¿Puedes ponerlo en la pantalla, Rolo, para leerlo juntos? Bueno, esta declaración se dio en febrero, el 28 de febrero de este año. Y lo que dice básicamente es, conoce usted a la persona de Pablo Talavera Elguera, le preguntan, ¿no? Y dice, al señor Talavera Pablo Sánchez me lo ha presentado en el año 2025. Yo no he tenido... Perdón, en el año 2015. Me faltan mis anteojos, Rolo. Ya. Yo no he tenido contacto con el señor Talavera ni he participado en ninguna reunión con él. El que se encargaba con eso era Pablo Sánchez porque ellos tienen un fuerte vínculo de amistad. Si he participado más bien en el año 2016, salió un reportaje de IDL donde se denunciaban presiones y visitas. Las visitas que el señor Talavera hacía el fiscal Sánchez y a Javier Palomino en las circunstancias que el señor Talavera era abogado de Félix Rosenberg. Y había un proceso en contra de dicha persona. Y esto es lo grave, ¿no? Porque Villanueva dice, yo participé porque ese reportaje lo coordinamos Rafael Vela y Patricia Benavides. De hecho, los tres fuimos al local de IDL en Pardo y Aliaga y ahí nos reunimos con el señor Gorriti y él llamó a la abogada Cruz Silva, que firmó el reportaje en el año 2016. Recuerdo que el señor Talavera estaba voceado como ministro de Justicia del gobierno de Kuczynski. Rafael Vela tenía un problema personal con él y Patricia y yo lo apoyamos en eso. Conseguimos los registros del ingreso del señor Talavera y nosotros lo proporcionamos a IDL. Dichos registros fueron publicados en el reportaje. Y por supuesto que está la nota de IDL sobre Talavera y están los registros. ¿Qué piensa de esta información, doctora Chan? Bueno, ahí claramente vemos que si es cierto, se ha perdido la perspectiva de para qué está el Ministerio Público. El Ministerio Público no es un actor político. El Ministerio Público no juega en el tablero, en el ajedrez político. El Ministerio Público defiende la ley y aquí lo que estamos viendo es que prácticamente se está prestando a construir una hipótesis contra una persona para intereses políticos, no para combatir el delito. Y por algo es un organismo constitucional autónomo, por algo no depende de ningún otro poder del Estado. Y si se pierde esa esencia, entonces realmente se afecta muchísimo la estabilidad democrática. Bueno, Bela, bueno, Benavides está investigada. ¿Bela e IDL tienen que ser investigados también por esto? Es que yo creo que todos, ¿no? Y ahí, fíjate, Milagros, yo sé que mucho se ha dicho, el Consejo de la Prensa Peruana ha salido también a decir, oye, no puedes levantar el secreto de las comunicaciones a un periodista. Sí, pero el asunto aquí es que yo creo que debes medir con la misma vara a todos, ¿no? No solo es al periodista, también tendría que hacerse eso con los fiscales. ¿Qué es lo que está haciendo el fiscal? O sea, ¿usted sí cree que a Bela y a Pérez y a Benavides se les tienen que levantar así a rato? A todos por igual, claro. A Horriti, obviamente. Ah, por supuesto, porque si no, ¿cómo es clara? Esa es realmente la verdad, ¿no? Y hay que recordar que Alcides Chinchay, que es el fiscal que está viendo el caso, ¿para qué? O sea, hay que reconocer que es uno de los fiscales con mayor manejo y conocimiento dogmático. Y él lo ha dicho, yo sustentaré ante el porjudicial y el porjudicial definirá, ¿no? Y ojo, no podemos presumir, pues, o decir como argumento para evitar el levantamiento que... No, porque entonces se va a filtrar, todo lo que se encuentre se va a filtrar y se pueden revelar las fuentes, se pueden revelar testigos de colaboración eficaz. No, perdón, pero la idea es presumir que el sistema funciona bien, ¿no? Yo no puedo estar actuando presumiendo que todo va a salir mal. Que funciona todo mal, ¿no? Pero bueno, doctor Salas, ¿qué piensa de esta... Coincido con Romy. O sea, si esto señalado por Vianueva es cierto, sin duda es cuestionable. No sé si delito, pero sí cuestionable. No es función de los fiscales intervenir para afectar a otro personaje que está postulando a un cargo. Eso es imposible, es impensado. Por eso, ¿qué cosa tiene que ser? Pero acá se habla de que tienen información privilegiada. Sin duda. Que la damos justamente para cortarle la carrera a alguien. Eso es intervenir. Y además que visitan a un IDL que va a resultar en un operador mediático. En realidad no es un medio de prensa común, sino que es un medio de ataque y acoso político, ¿no? Entonces, en este caso, se tiene que investigar. He conversado con la doctora Benavides. ¿Fue a IDL? Hay datos que nosotros no podemos proporcionar porque pasado mañana declara la doctora Patricia Benavides. Pero sí han hablado de este caso. Por supuesto. Algo importantísimo que sí quiero adelantar. La doctora en nada tiene que ver con este tipo de coordinación o confabulación contra el doctor Pablo Talavera. En nada. Eso está clarísimo. Pero usted no descarta que haya ido a IDL. Eso el miércoles va a ser explicado. Pero ojo acá. La doctora no ha confabulado ni contra el doctor Pablo Talavera ni otro funcionario. Y eso perfectamente se puede acreditar con la versión del propio Rafael Vela y con la versión del propio doctor Pablo Talavera. Ya. Ahora, bueno, si es que se investiga y rápido. Sin duda. Ya. Ahora, otra pregunta que a mí me parece bien complicada. Una respuesta es la que se da el 7 de marzo del 2024. Bueno, en la pregunta 6 le preguntan a Villanueva si conoce el caso llamado Chizac, ¿no? Y él dice que sí, bueno, pero dice una cosa bien preocupante que creo que todos deberíamos estar tratando de descubrir la verdad. Dice, el día de los allanamientos, se está refiriendo al allanamiento que se le da a Pedro Salinas y a Yaneta Talavera, que era la jefa de prensa, gerente de imagen del Ministerio Público. Bueno, yo recibo una llamada, yo diría desesperada, dice, de Rafael Vela, muy preocupado por la incautación del celular de Yaneta Talavera, en la que me mencionó que él mantenía coordinación con Talavera, que en ese momento se desempeñaba junto a Alejandro Silva como asesores de Salas Arena en el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos pasaron de la gestión de Pablo Sánchez a la gestión de Salas Arena. Y acá está el meollo. La preocupación de Rafael Vela se veía que por lo menos fue lo que me dijo. A él le habían enviado, a él le habían realizado de manera informal varias consultas legales. Incluso le habían enviado resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones cuando se estaba decidiendo el tema de la impugnación de actas en la segunda vuelta del 2021. ¿Qué hace un fiscal, si esto es verdad, respondiendo a consultas sobre resoluciones de actas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué es esto? Es que no puede, definitivamente no tiene ningún tipo de objetividad e imparcialidad. Si eso es cierto, no puede continuar siendo fiscal. Eso está clarísimo. Vela no puede ser fiscal. No. ¿Y Salas Arena podría ser, podría continuar siendo presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Se entiende que, a ver, eso es otra cosa, porque lo que habría que mirar es quién era el que autorizaba que le pasen esas resoluciones. Si es Salas Arena, no puede. Pero eso no lo dice Villanueva, curiosamente. Bueno, pero él dice que es la asistente, la que trabajaba con él, que con ella se mantenía la comunicación. Yaneta Lavera, le pasa las resoluciones. Claro. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque siendo objetivos, sí me parece raro, conociendo el perfil de Rafael Vela, que él no haya querido coordinar directamente con Salas Arena si hubiera tenido el contacto. Entonces, ¿por qué con la asistente? Bueno, Yaneta Lavera era su huayqui, su ñaña. Por eso, habría que ver si le pasaban las resoluciones porque era su huayqui o porque Salas Arena lo sabía. Ajá. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, eso es parte... Pero eso es gravísimo, claro. Es parte de los argumentos que hemos utilizado también en las denuncias que te comenté hace un momento contra estos fiscales. O sea, un fiscal, al igual que en el dicho anterior, no puede intervenir en actividades políticas. La ley orana y que el Ministerio Público es clarísima, están prohibidos. Ese solo hecho ya debiera haber generado un proceso disciplinario y una sanción. La ley orana y nada. O sea, la ley orana y nada es Benavides, pero... Claro, es selectiva. O sea, la purga es selectiva y las sanciones desproporcionadas. En este caso, el solo dato de que se haya generado una coordinación entre una funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones en pleno contexto electoral con un fiscal que a su vez tiene casos vinculados a uno de los partidos políticos en esa carrera electoral es gravísimo. Pero más grave es que ese secreto de las comunicaciones y esa información aún no se haya abierto en las investigaciones. Según Pedro Salinas ya se abrió y no se encontró nada. ¿Qué tal? Difícil. Claro, pero hay una cosa... Tengo que terminar, sí, pero... Pero solo una cosa chiquita, ¿no? A ver, lo que es cierto es que una persona con ese nivel de investigaciones, sea responsable o sea culpable, lo que quieran, no puede investigar a otras personas porque no tiene tiempo. Pero él sigue siendo fiscal y sigue siendo Rockstar y ha regresado, ¿no es cierto? ¿Y dónde está Benavides? O sea, por menos Benavides está en su casa. Pero qué ojo, que tampoco podría porque imagínate con esa carrera de investigación, ¿cómo vas a investigar tú a otros? ¿En qué momento? Ay, ay, ay. Bueno, doctor Salas, el jueves, ¿no? Declara... El miércoles. El miércoles, declara la fiscal de Benavides. Vamos a esperar con mucha paciencia. Muchas gracias por su presencia, doctora Están Igual. No tengo tiempo para más. Ha terminado el programa. Ahora es tiempo de Beto a saber.